Música Bienvenidos amigos al Rincón de Carlos Estamos hoy un día muy especial Estamos en el Gure, final a Bilbon, con Enrique Tate Y los que se fueron, bien por ellos, pero los que se quedaron aquí Bien por ellos también, porque el programa lo vamos a dedicar a la gente que no ha podido ir a Barcelona A ver la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Atleti Y Enrique, como es el presidente de la peña alemana del Atleti en Bilbao La Miller Dani, parece una orquesta en lugar de nada La Miller Dani Tiene nombre sinfonía La Miller Dani Bueno, como bien dice Carlos, lo primero A todos los que nos veis Encantado de saludaros En este día tan especial para Bilbao Para Barcelona Para Euskadi Y para todo el mundo Somos la capital del mundo Hoy creo que lo estamos demostrando otra vez En rojiblanco Colores que nos unen a todos Estamos con Irustra Irustra, la afición No tiene límites Está claro, es así Hay que llevar los colores dentro Para siempre Sí, sí, sí Dentro y fuera Dentro y fuera, por supuesto Él tiene un taller Y en los ratos libres Ha ido preparando Efectivamente En cuanto supimos que el Atleti va a la final Nos metimos en el sorteo Hemos tenido la suerte Que nos han tocado las entradas A mi nieto, a mi hija y a mí Vamos los tres para allá Ahora a las cuatro cuando salga mi hija Arrancamos con las cuatro latas para adelante Y a ver si nos traemos la copa Por lo menos a darle ánimos a los chavales La afición que no se pierda Que no se pierda nunca Y al nieto meterle el gusanillo hasta dentro Es lo que hay, sí Lleváis hasta lino encima y todo, ¿no? Todo, llevamos Para dar un poco de caña por ahí Sí, que nos oigan bien Por lo menos eso Y pasárnoslo bien Que es lo principal La afición que no se pierda Estamos con Gonchal Porque dentro de los actos festivos Que se organizan hoy El día de la final Para los que nos quedamos aquí Se ha organizado un paseo en el Chimbito Y además por la Ría Pero lo que hay que decir, Gonchal Es uno de los de la organización Que es que no es casual Que habéis elegido el Chimbito Y la Ría, ¿no? Claro, joder Es que es un tema Que, ¿dónde vas a hacer? Pues la Ría, el Chimbito Y ver todo esto Y que nos vean Que se sepa que estamos con el Atleti Porque aquí hay mucha gente Que no ha ido Unos por un motivo Otros por otros O sea, de los que estamos aquí Pues bueno Algunos ha sido un poco por cabreo De todo esto Y hemos dicho Oye, que se sepa Que hay que dejar la varilla aquí Que ya está bien De dejar toda la varilla Siempre por ahí, joder Y que ya que tenemos varilla Y mira, no hay más que ver alrededor Todo lo que tenemos aquí Pues hay que gastar Hay que mover el dinero Que vamos a levantar todos nosotros Iñigo, esto es de locos Hacer una fiesta Fuera del ámbito De, vamos De influencia del partido Fuera del Barcelona Y cómo se os ocurrió esta idea Tan, ¿no? Decir, oye, vamos a hacer una fiesta Pase lo que pase Y además en Bilbao Para los que estamos aquí, ¿no? Para eso Y ahorrar penas O cómo surgió la idea Pues esta idea Surge pues como todas las grandes historias En Euskal Herria En el entorno Una buena mesa Regado con un buen caldo Dos buenos amigos Creo que al Al segundo autor De esta idea Le conocéis Gonchal Apellado de Deslocarro Una buena comida Y en la sobremesa La frase mítica Que tanto daño Creo que ha hecho Euskadi Y no hay cojones No hay cojones Empezó la idea Con un barco Cinco metros Vamos una familia Ya de cinco ¿Por qué no vamos a veinte? De veinte ¿Por qué no invitamos A los amigos? Y acabamos con ciento cuarenta y cinco Un cajón De veinte Estamos con un culé aquí en el centro de Bilbao. ¿Te has atrevido que estás entre amigos o entre leones? Bueno, estoy realmente, ya vivo aquí y estoy ya en familia porque ya hace tiempo que estoy aquí, o sea que bien y a gusto. Él está casado con una bilbaína, ¿no? Guisane, ¿no? Guisane, sí, sí, bilbaína de pura cepa. Bilbaína y del Athletic, claro. Y del Athletic hasta la muerte, está claro. Eso no lo cambia nadie. ¿Cómo lo lleváis en casa? Bueno. ¿En momentos como este tan especiales? Pues de momento bien, veremos esta noche a ver qué tal, pero bueno. ¿Sí, no? Sí, no, no, todo bien, todo bien. Muy bien. ¿Carles y al niño? ¿Quién puede? ¿La mamá o tú? ¿Todavía no lo veis? Bueno, está claro quién manda, ¿no? Porque la camiseta ya la ves de quién es. Pero bueno, es lo que hay. Yo, venir a Bilbao con la camiseta del Barça es una cosa, pero venir los dos era demasiado ya. Demasiado, demasiado. Demasiado, demasiado. ¿A mí de altura le inauguramos? aplicar los dos de aquí. Vídeos alinos. Evangelios a dirigir. 朝 fé 예. Espíritu, segundo. Atlético debiliromos a inicientes fiscalmente mientras él nos convierte dentro. Estamos en la, cómo se dice, cabina de Chimbitos ¿Cómo se dice? Sí, cabina puede valer. La cabina puede valer. ¿Cómo te llamas? Javi. Javi, menuda tropa llevas hoy, ¿eh? Sí, buen equipo, joder, buena gente. Que tú habitualmente vuestras misiones, llevar grupos, llevar excursiones, tema turístico, habréis visto de todo, ¿no? Sí, sí, ha pasado todo tipo de gente y todo tipo de grupos, de todas las maneras, sí. De todas formas, el Chimito es una embarcación casi como mítica, ¿no? Sí, lleva aquí, pues no sé, veintitantos años tranquilamente, llevará en el puerto de Bilbao, sí. ¿En el verano del 84, dónde estabais? ¿Estabais por aquí o...? Sí, no era este Chimito, era otro, pero estaba aquí, por mi empresa, sí, eso es. ¿Y hoy estáis aquí? A ver si mañana también, ¿eh? A ver si suerte y el lunes estamos paseando de otra manera, sí. Más contentos seguro, eso es. Seguimos con la afición del atleti aquí en Bilbao, en la Plaza del Ensanche. ¡Oé, oé, oé, oé! ¡Ese atleti! ¡Oé, oé, 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 oé! Muy bien, Natalia. El oé, oé, yo creo que lo cantan todos igual, pero yo sé que tenéis aquí un grupo de aficionados. Rafa es también de Bilbao, pero por circunstancias de la vida se ha enredado con una murciana. Esta es Rocío, de Toledo. De Talavera de la Reina. Hemos venido a animar a la afición. Cuéntame, majo. ¿De qué va el menú? El menú será de carne y carne y carne. Sí, bueno, oye, si lo haces bien y tal mal, ¿eh? Vamos a ser también de Bilbao, pura sangre de Bilbao. ¿Hay algo mejor de Portugalete y de la TETI? No, 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 está claro. Aquí tengo un amigo colombiano. ¿Qué fue? Alaya, ¿de dónde eres? Alaya, ¿de Portu también? De Portu también, aficionada a la TETI y a tope. Sí, también, también. ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde eres? Yo soy de Suecia. ¿También sueca? Sí, también sueca. Sí, como ese chico tan majo. No solo quiero decir una cosa, un patleti y a ganar. De eso se trata, de eso se trata. Es tu hijo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ander. ¿Es tu marido, será de aquí, claro? ¿Eh? No, es ese. ¿Es tu marido, o sea, dos suecos y Bilbao a tope? Sí que la vida es curiosa, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sale así, pues sale así, muy bien. Bueno, en esta final de Atleti-Barça estamos pulsando un poco la opinión de la gente, de los aficionados, pero, bueno, hay también profesionales del fútbol que han jugado en tercera, en segunda división en el Eibar, en segunda B. ¿Cuál es vuestra opinión técnica y profesional del día de hoy, de la trayectoria? Bueno, a mí... Tiene que haber un poquito de suerte, apusto por un partido en el cual al Barça se le atasque y que les cueste meter un gol, el gratis dice, pues, ordenado en defensa y al final, pues tiene que ser un gol a balón parado, donde somos muy buenos. ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¿Cómo te llamas? Yo Iñaki. Iñaki, ¿qué tal ver la fiesta? Bien, bien, bien. Aquí tranquilamente, pasando la mañana, muy bien, muy bien. Eder. ¿Cómo? Eder. Ah, Eder. Él es inglés, ¿no? Sí, de Nottingham. ¿Nottingham? Joder, ¿y cómo ves la afición aquí? Ah, de puta madre. Sí. Te gusta, ¿eh? Sí. Te implicas tú también, por lo que veo, con la bufanda, con la camiseta... Hombre, el atletic de toda la vida. ¿Qué tal va, Sabine? Yo muy bien, a gusto. ¿Qué? Sí. Con cervecita, con bocadillos... Oye, está bien organizado el tema, ¿no? La excursión. Sí, sí, está muy bien, está muy bien, muy a gusto. ¿Esta noche dónde vais a ver el partido? Pues seguramente en el casco viejo, por ahí, en la Plaza Nueva o en el Arenal. La chica está... Cada día hay más afición en las mujeres al fútbol, ¿eh? Como tiene que ser, ¿no? Que sí, que sí, está muy bien. El fútbol antes era para tíos, ahora ya es para tíos y para tía, porque es que el disfrute no tiene límites, ¿no? Claro, para todos tendrá que ser. Y hay que además convencer a la gente, a los guipuchis, que vengan también, ¿no? Sí, también. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Los guipuchis estamos convencidos ya, ¿eh? ¿Estáis convencidos ya? Sí. O sea, no hace falta mucho, ¿no? Vamos a disfrutar de esta comida en la Plaza de Alen Sánchez. Bien, nuestros amigos de la charcutería La Moderna y de la Imporosis Bilbao, pues nos han preparado una comida a base de un surtido de ensaladas, surtido de salchichas alemanas, hamburguesa alemana, pastel de carne. Vamos a rematar con la tarta típica de manzana alemana, todo regado con bien de cerveza, barra libre de cervezas alemanas, surtido de cervezas, el típico orujo alemán, luego tenemos el gin tónic típico de Bilbao, con eso y un café bueno, recobramos fuerzas a las 7, levantamos anclas y de aquí ya nos dirigiremos a ver la final de nuestro equipo en las pantallas que el ayuntamiento ha colocado por esta zona. Aquí mismo tenemos una pantalla de LED de 4x3, también cortesía de nuestro amigo Enrique Tate, en la que podemos disfrutar del partido. Aquí cuanto más te mueves, más te das cuenta que la gente es una pasada, uno sabe de fútbol, otro de alineación, estamos con Juan, que es el número 100, la camiseta número 100 de... Sí, hombre, San Mamés 100, todos los que hemos participado en San Mamés o seguimos participando en San Mamés, un homenaje. Me han dicho que sabes mogollón, mogollón del Atleti. Sí. A ver, ¿qué sabes? ¿Qué datos...? Hombre, cualquier dato que me preguntes te puedo decir, pero lo que sí es cierto, lo más importante de saber del Atleti es esto mismo que ves. El Atleti es tan diferente al resto de equipos, el Atleti tiene pues esta capacidad de congregar tanta gente, además en un muy buen ambiente, no hace falta ganar, o sea, el Atleti está por encima de eso. Y esa es la diferencia, los demás ganan, nosotros ganamos a ese nivel, a nivel de que todo el mundo que viene a Bilbao está encantado, y cuando vamos nosotros para ver al Atleti también, encantados, por esa es el centro de razón, porque somos el Atleti. ¡Vamos, vamos al bocho! ¡Ay, qué bonito está! Os veo muy apurados, ¿eh? Siempre apurados, siempre apurados, pero lo que pueda pasar es que hay siempre apurados, siempre apurados. Sí. Sí. Lo que me han dicho es que sois unos aficionados de mucho peso. Bastante peso, pero nos han puesto aquí la prueba para contrapestar a todos los que van atrás. Sí, sí, nos han puesto aquí, ni os mováis de ahí. Aquí estamos, sin movernos. A ver, ¿a quién tengo el gusto de conocer? Pues yo soy Pocholo Artaguru, José Maya Artaguru, Ponrosco Artaguru y Coto Artaguru. Somos la cuadera de los Artagurus. ¿Y cuál es vuestra misión dentro de la afición del Atleti? Animar todo lo que podamos y disfrutar con ellos en todo lo que podamos también, claro. Y me han dicho que la barriga no es en vano, que tiene su función. Sí, sí, con esta celebramos los goles del Atleti. Los bacalaos del Atleti celebramos con la barriga, sí, sí. ¿Y cómo lo celebráis? Pues pum, a barrigazos, a barrigazos. Esperamos a unos cuantos hoy. Sí, ¿barrigazos contra quién? ¿Entre vosotros o cómo va? Entre nosotros, en principio entre nosotros porque nosotros sabemos aguantarlos, claro. Y si viene alguna de nosotros, pues bueno, con suavidad porque podemos hacer mucho daño. Son barrigas de destrucción masiva. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado, sí. Y además que os ha costado mucho conseguirlas. Bastante. Aquí hay una inversión terrible, terrible. Sí, sí, mucho. Seguimos todavía alimentándola, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bien, a ver lo que te dice. Joder, sois enormes, madre mía. O yo pequeño, vosotros sois enormes. Vascos, punto, vascos. Es lo que tiene, claro. Muy bien. Vuestra participación es crucial en este tipo de eventos, ¿eh? Bueno, se nos llama para ir a ciertos sitios, sí. Bueno, somos cantosos, se nos ve bien, las camisas, ya sabes. Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, las dos y las tres. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. Y nos dieron las diez y las once, las doce, la una, las dos y las tres. Y desnudos al anochecer, no se encontró la luna Has cogido un día muy bonito para despedirte, ¿no? Pues me han elegido un buen día, sí, hay de todo en Bilbao O sea, hoy es, hay que decir que hoy Nayara es el día de su despedida de soltera De hecho es Que las amigas son unas golfuitas, se te han preparado una buena Mira, mira, para pasar desapercibida desde luego no, ¿eh? Sí Pero voy a quedar la nota porque hoy estamos todos de color rojiblanco Rojiblanco, muy bien ¿Y qué tal lo llevas el día? ¿Bien? Bien, 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 estupendamente Hay que aguantar hasta la noche lo que se pueda Lo que haga falta Eso es ¿Y a la noche qué vais a decir? ¿Por ahí de fiesta o...? De cenita y luego de boi Bueno, bueno, no sé, si viene o no Sorpresa, ¿no? Sorpresa, sorpresa O sea, ellas tienen preparado todo tu programa y tú a todo, que si no... Eso es, no me ha soltado ni prenda Muy bien, ¿qué tienes? El corazón a tope, ¿no? Eso es, eso es Pues nada, porque seas feliz Vale, muchas gracias Vale Yo me llamo Gonzalo Iriondo Soy exjugador del Leusto ¿Ah, sí? Del Leusto Te voy a decir una cosa, coincido un poco con lo que decía mi amigo Creo que va a ser un partido muy parecido a aquella final que ganamos a Suster y a Maradona Va a ser un partido peleado Va a ser un partido de garra Como perdamos la tensión, nos pueden meter tres Pero como estemos metidos en el partido Lo podemos hacer Podemos Con perdón Y hay una cosa Los golpes, las faltas laterales, los corners Es nuestra única esperanza Y sobre todo, la velocidad de Williams Les podemos romper Pero tenemos que estar concentrados Tenemos que estar concentrados Y jugar fuerte Lo decía Dani hoy Hoy lo decía Dani en la prensa Nuestro equipo Nuestro equipo era un equipo con Rocky Con Goico Era un equipo duro Y el Atleti de hoy en día Técnicamente es muy bueno Pero peca de un poquito blando Muy bien, ¿qué tal? Bien, bien, perfectamente Aquí recostado Parecís más modeladitos Pero imagino que cuando el tema se calienta El tema va a ser cuando bajemos de aquí Mientras estamos aquí amarrados Y tal, la cosa va bien Cuando salgamos tenemos que poner la vertical A ver si somos capaces de aguantarla La vertical no sé cuál es Porque sois igual de altos que de anchos Tenemos más horizontal que vertical También es verdad Oye, que me siento muy bien arropado con vosotros Sí, oye Hasta aquí te tenemos bien a gusto, ¿no? Sí, ¿no? Estoy encantado Damos calorcito, ¿verdad? Damos calorcito Mucho calorcito Yo, aunque parezca de mentiras un muy frioleo Nada, pues arrímate a vosotros Me he puesto así, digo, va Para no pegar el cante, ¿no? Eso es, para hacerte un machote, ¿verdad? Pero está helado Carne de gallina, mira, mira, mira Más que de gallina, de pollo Vale Muy bien Pues oye Nosotros estamos haciendo todo lo que hay que hacer Como afición Vosotros como tal Eso es Y ya sabemos que la cosa está jodida Pero nunca se sabe Complicada, pero bueno La CETI es la CETI, ¿no? Y eso es Pues yo, eso es Vamos a por ellos Y yo creo que hoy vamos a ganarles Exactamente Yo me encantaría veros a la noche pegaros de barrigadas Pero sin parar Aunque sea solo una Pero con una es suficiente Hasta callo en la barriga de barrigazos Sí, sí, sí Espero que sea así ¡Gracias! Yo creo que sí Pero claro Eh No se le hace No se le hace Yo busco de cabeza Y toca ya a Dulid Que le caiga Más Chelano Ahora para Dani Aquí hay Sí, soy lo más que es mejor que es más Sí, soy lo más que es mejor que es más Sí, soy lo más que es más A mí Y es rico Bueno, Enrique, hemos pasado un día buenísimo, por parte de la afición hemos hecho lo que hemos podido, ellos también, ha sido un partido con mucho nivel. Ha sido un día intenso, la verdad, yo personalmente no pensaba que en esta plaza íbamos a vivir lo que hemos vivido, el día ha sido intenso, ha empezado con el paseo en marco y hemos acabado aquí desde el mediodía y ahora vemos como recibe la copa el Barça, pero yo creo que los vencedores, no solo Morales, sino desde el pueblo, ha sido el Atleti, su afición, que no solo han estado en Barcelona, han llenado San Mamés, me han dicho que Poza estaba a reventar, que estaba la plaza nueva, el casco viejo a reventar y la plaza Sánchez, como yo nunca, y llevo ya 35 años trabajando en la plaza, no he visto nunca esto. Una pasada de gente, macho. Solo esto lo consigue el Atleti. Exacto. Y lo bonito es, como hemos comentado, todos rojo y blancos. Y hasta la próxima, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke schön, bis nächstes Mal, auf Atleti siempre. Final a Bilbon. Bye. Para la próxima, ¿no? Muy bien. Hasta luego, amigos. ¡Ay, qué bonito está! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Cómo has cambiado! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Ay, Bilbao! ¡Cómo te han dejado! Un día yo fui al BVC y me encontré allí, gente muy famosa, que sorpresa me lleven, cuando al día siguiente, yo también salí en la presa rosa. ¡Albrín! 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 ¡Qué brilla! ¡Albrín! 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 ¡Albrín!